Mi mayor, tonalidad, primer grado, la escala, mi, primer grado, fa sostenido, segundo grado, mi, fa sostenido, sol sostenido, tercer grado, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, cuarto grado, si, quinto grado, ya tenemos el primero, el tercero y el quinto, dos sostenido, sexto grado, de mi a dos sostenido, hay una sexta mayor, y ahora, re sostenido, es el séptimo grado, mayor, de mi a re sostenido, séptimo grado, mayor, y mi la octava, aquí tenemos mi mayor, boizi, con el tercer grado, el quinto grado, sexto, séptimo y noveno grado, y aquí tenemos mi, tercer grado y séptimo grado, sol sostenido, re sostenido, muy importante saber esos grados, y aquí la escala, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido y mi mi mayor, fa sostenido, sol sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi, tercer grado, sol, quinto grado, si, mi, acorde, mi, sol sostenido, si, séptimo grado, mayor, re sostenido, tercer grado y séptimo grado, sol sostenido, y re sostenido, mi,